del domingo, en jornada electoral. Mirá, se van a ampliar la cantidad de mesas o de lugares. De mesas no, pero más de lugares. Un 30% más va a haber. No tantas mesas más, pero claro, quieren mantener el distanciamiento. Y por eso, atención a los que son impacientes. ¿Te acordás que los primeros resultados en principio iban a 9 de la noche? No, acá. ¿Te acuerdas? Claro. Se va atrasando un poquito todo, ¿no? Se va atrasar, pero se va atrasar hasta la noche. Pero por el COVID, dicen, ¿no? Claro, bueno, la idea es esta, es que va a haber mucho más protocolo. Acordate que la fila afuera, los que a las 6 de la tarde no pudieron votar, les van a entregar unos papelitos, un número de orden, para que sigan votando aún después de las 6 de la tarde. Es decir, y los resultados de este 30% más de las mesas no se van a recoger de manera electrónica. Va a ser de manera manual y bastante rudimentaria. Como se decía antes de la elección de 2019. Es decir, va a haber una persona del correo que va a ir, va a recoger los datos y lo va a llevar de manera manual. Va a atrasar todo eso. Por supuesto que garantizan la transparencia. Pero a las 11 de la noche, recién el domingo, los primeros resultados. Pebe, hay un audio viral, que se ha hecho viral, sobre el tema del sobre, que no podés... Exactamente. Mirá, esto circuló mucho en las redes. Viste que hoy la potencia que tienen las redes sociales tiene un alcance descomunal. Tanto es ese alcance que tuvieron que salir autoridades justamente de la Cámara Electoral a aclarar. Porque claro, lo que se decía era que si vos entrabas, atención, entrás y cerrás. Se recomienda no hacerlo con saliva, cerrar el sobre. Pero si entrás y, por ejemplo, te llevaste una plasticola y cerraste el sobre, después te van a impugnar el voto. Bueno, salieron a aclarar y lo dijeron. No, de ninguna manera. Y fíjate vos que además lo que hicieron fue también publicar un comunicado en redes sociales aclarando todo este tipo de cosas. Sí. Incluso vos sabés que lo que decían es que la idea original es que vos con el sobre lo dobles la solapita para adentro. Claro. Eso es lo que se recomienda. O sea, no uses saliva porque... Porque eso puede ser foco de contagio. Ser foco de contagio, claramente. Porque se toman todas las medidas del caso, todas las medidas de... Y vas a ponerle lo que no tenés que poner justamente. Ahí está, fíjate vos. A ver, ¿qué dices? Se recomienda esto. Introducir la solapa del sobre en su interior sin necesidad de pegar el mismo. Lo aclaran textualmente. El sobre de votación debe cerrarse en el cuarto oscuro para preservar el secreto del voto. Pero recuerde no cerrar el sobre con saliva. Vos sabés que hoy le preguntaron a la persona referente justamente de la Cámara Electoral y ella dijo, mirá, si vos te llevaste una plasticola y la querés cerrar adentro, lo podés hacer. El voto no va a ser impugnado. Se recomienda, pero si lo hacés, lo hiciste. Ya está, quedó, digamos. No es que está impedido. Por eso. Con saliva la idea es que no, pero si vos te llevaste una plasticola para evitar lo de la saliva y querés porque tenés alguna duda o miedo, no te van a impugnar el voto. Pero atención, tené en cuenta esto, tratá de hacer una segunda lectura con lo que llega, por supuesto, en redes sociales, que no siempre es verdad. Así que echa las aclaraciones y tené en cuenta esto. Tener paciencia porque el domingo recién a las 11 de la noche... Y averigüen antes dónde ir a votar porque como te puede tocar otro lugar. A mí me tocó otro lugar distinto donde votabas siempre. Y tratá de no llevar mucha gente, viste, que no... No, no vayas a contospir. Es un acontecimiento democrático, pero tratá en este caso de ir solo. Gracias, Fede.